anuncios de facebook cómo podemos crear anuncios que sean funcionales que sean que nos den resultados y cómo entender el paso a paso de cómo podemos crear un buen anuncio publicitario o una campaña publicitaria dentro de la plataforma de meta sin que de pronto nos sentamos tan enredados realmente es complicado es cuestión de que lo podamos entender y quiero llevarte paso a paso para que podamos ir mirando de cómo cómo se compone cada una de las partes que tiene una campaña de facebook dentro de la plataforma de meta recuerden que las campañas de facebook también funcionan para instagram y para facebook y todo lo podemos integrar y lo podemos manejar dentro de una misma plataforma que se llama meta en este caso nos vamos a enfocar en el administrador de anuncios para poder crear anuncios profesionales los anuncios se muestran dentro de nuestra pantalla de facebook ya sea en el celular o en el o en el computador en este caso yo estoy aquí en el computador y nosotros vamos a ver publicidad por ejemplo acá en la parte derecha vamos a ver publicidad por ejemplo acá cuando estemos navegando y vayamos bajando vamos a encontrar publicidad aquí tenemos otra publicidad y esto es lo que nosotros tenemos que hacer esto nos va a servir muchísimo para nosotros poder impactar directamente a las personas que realmente se pueden interesar en nuestro producto o servicio y que esas personas que vean nuestros anuncios publicitarios nosotros tengamos la posibilidad de que den clic y vayan y hagan lo que nosotros queremos que hagan con nuestro anuncio ya sea llenar un formulario ya sea visitar una página web ya sea realizar una compra ya sea enviar un mensaje y les voy a mostrar el paso a paso para que podamos crear estos anuncios publicitarios dentro de la plataforma de meta bienvenidos a mi canal mi nombre es Edgar Zambrano y te invito a que te suscribas y que te unas a esta comunidad ya somos más de 12 mil personas y seguimos creciendo y compartiendo información valiosa para que podamos seguir creciendo y podamos seguir creando contenido para la generación de empresas y de generación de empleos y crecimiento de cada una de esas entonces para eso nosotros vamos a estar dentro de nuestro perfil de Facebook vamos a ir aquí a la parte de arriba a los nueve puntos y aquí vamos a ir directamente donde dice administrador de anuncios y esta es una plataforma que se llama administrador de anuncio o administrador comercial de Facebook si ustedes todavía no han creado o no tienen esta opción lo que pueden hacer es ir directamente a Google y en Google van a colocar administrador comercial de Facebook aquí está y aquí nos va a abrir directamente el el Business Manager de Facebook como tal entonces damos clic en esta opción y nos va a traer acá y aquí pues nos va a decir que podemos empezar vamos a dar clic en empezar y aquí vamos a nos va a abrir una opción para que nosotros creemos nuestra cuenta de administrador comercial en este caso yo ya la tengo creada ahí en ese formulario lo que ustedes van a colocar es el nombre de su empresa la fanpage si ya la tienen creada el Instagram se los va a pedir si tienen un número de WhatsApp entonces toda esa información la van a colocar y les va a crear el administrador comercial si quieren ver más a detalle cómo funciona el administrador comercial les voy a dejar aquí en la parte de arriba o en la descripción el video para que vayan y lo creen y que puedan crear el administrador comercial paso a paso aquí ya vamos a estar dentro del administrador comercial y les voy a mostrar cómo se compone y cómo funciona una campaña publicitaria entonces nos vamos a ir aquí a la parte izquierda donde están las tres rayas vamos a seleccionarlas y vamos a darle qué pena aquí vamos a darle administrador de anuncios y aquí se nos va a abrir como esta pantalla como tal en este caso yo aquí ya tengo campañas publicitarias creadas ustedes se dan cuenta pues nosotros venimos creando campañas publicitarias con esta empresa que tengo aquí tengo aquí abierta y bueno esto es lo que ustedes van a ver muy seguramente ustedes van a tener esto en blanco no van a tener nada de información nunca han creado una campaña pero lo que los quiero llevar es paso a paso para que conozcamos cómo funciona una campaña publicitaria si nosotros nos venimos acá esta es la estructura de una campaña publicitaria dentro de la plataforma de Meta o de Facebook entonces qué es lo que dice mira estructura de las campañas de Facebook con la nueva configuración de conjunto y anuncios entonces la campaña es simplemente lo que nosotros queremos buscar y queremos hacer dentro de Facebook entonces hay diferentes objetivos eso ya ahorita lo vamos a mirar directamente en la plataforma pero una campaña puede tener un solo objetivo que puede ser por ejemplo atraer tráfico a tu sitio web o que puede ser enviar mensajes a tu WhatsApp o que puede ser personas que quieran hacer compras dentro de mi página web o que puede ser personas que diligencien un formulario para nosotros quedarnos con esos datos y que se conviertan en clientes potenciales entonces solamente tiene un objetivo la campaña pero dentro de la campaña nosotros podemos crear diferentes conjuntos de anuncios podemos crear uno podemos crear más conjuntos de anuncios tres, cuatro, cinco la recomendación siempre va a ser crear diferentes conjuntos de anuncios porque con eso nosotros vamos a poder escalar y mejorar nuestras campañas publicitarias y ver qué funciona y qué no funciona si leemos aquí dice define un presupuesto y un calendario para cada conjunto de anuncios novedad, la segmentación, la ubicación y la puja en este caso la puja es el valor o el dinero que nosotros vamos a pagar también se pueden configurar en el nivel del conjunto de anuncios entonces en el conjunto de anuncios podemos seleccionar a qué personas podemos llegar a qué ciudades podemos llegar cuánto dinero vamos a invertir cuánto dinero vamos a invertir por cada ciudad por cada región por cada conjunto de anuncios y eso se hace directamente en esta parte podemos crear dentro de la misma campaña podemos crear uno o varios conjuntos de anuncios aquí para el ejemplo que tenemos acá tenemos dos conjuntos de anuncios para la misma campaña y dentro de cada conjunto de anuncios podemos crear un anuncio o diferentes anuncios más anuncios si se dan cuenta aquí tenemos un conjunto de anuncios y para el ejemplo tenemos dos anuncios otro conjunto de anuncios y para el ejemplo dos anuncios qué son los anuncios cada conjunto de anuncio puede tener varios anuncios con distintas combinaciones de imagen de texto botones de llamada a la acción enlaces o videos entonces los anuncios son toda esa parte creativa que nosotros creamos ya sea la foto ya sea un video ya sea una secuencia ya sea un catálogo donde puedan ingresar las personas hacer la compra directamente desde nuestro anuncio y dentro de cada conjunto de anuncios podemos crear uno o varios anuncios como tal podemos crear varios anuncios por ejemplo podemos crear un anuncio de texto de imagen podemos crear otro anuncio de video podemos crear otro anuncio de secuencia que también eso lo vamos a estar mirando ahorita y después vamos a verificar cuáles de las tres opciones que nosotros creamos dentro de cada conjunto de anuncios nos funcionó mejor entonces esta es la manera de que nosotros escalemos ejemplo aquí creamos un anuncio de imagen y aquí creamos un anuncio de video con este conjunto de anuncios es decir con este público cuando nosotros vamos y miramos las estadísticas nos damos cuenta que el anuncio de imagen funcionó mejor con este conjunto de anuncios entonces que hacemos vamos a incrementar el presupuesto a este anuncio para que siga creciendo y poder llegar más a más personas igual pasa con el conjunto de anuncio nosotros ya verificamos cuáles son los anuncios que funcionan después vamos a verificar cuáles son los conjuntos de anuncios que funcionan y a ese conjunto de anuncio vamos a invertirle más dinero para que nuestra campaña publicitaria crezca y de esta manera poder escalar y cada vez mejorarla mejor cada vez que nosotros tenemos mejores anuncios mejores conjuntos de anuncios la publicidad nos va a salir más económica porque ya la tenemos más más trabajada o ya le hemos hecho más cosas para que funcione muchísimo mejor y esto Facebook lo va a tener en cuenta al momento de cobrarnos al momento de decir cuánto nos va a cobrar por cada clic por cada compra por cada persona que se registre en nuestro formulario entonces esta es la estructura de una campaña de una campaña de Facebook y pues lo importante es que la entendamos un poquito recuerden que por cada campaña podemos crear varios conjuntos de anuncios y por cada conjunto de anuncio podemos crear varios anuncios voy a volver otra vez a la plataforma y estando aquí nos vamos a venir acá a esta parte superior y aquí vamos a mirar exactamente la misma estructura que vimos ahorita que dice campañas conjuntos de anuncios y anuncios pues el nombre de la campaña conjunto de anuncio vamos a tener uno o varios conjuntos de anuncios dentro de la misma campaña y en anuncios vamos a tener varios anuncios puede ser dentro de cada conjunto de anuncio que pertenece a una campaña como tal entonces para esto lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra campaña vamos a darle clic en el botón crear y aquí simplemente vamos a seleccionar lo que dice subasta ¿por qué dice? porque recomiendo hacerlo subasta la subasta prácticamente lo que hace es que Facebook empiece a identificar cuáles son los competidores que están dentro del mismo segmento de la misma segmentación y empieza a mirar a quién les puede cobrar menos o a quién puede mostrar con más frecuencia cuando nosotros cuando yo te hablo de mostrar con más frecuencia es cuando nuestro anuncio va a tener más relevancia y entre más veces lo muestre Facebook más económico nos va a cobrar a nosotros más económico cuando hablo más económico no es que vamos a pagarle menos dinero nosotros que nos muestra más veces a los que les muestra menos veces sino que va a salir más económico cada acción que haga la persona a la cual nosotros vamos a impactar entonces nos va a salir más económico la persona que hace una compra nos va a salir más económico la persona que hace un clic nos va a salir más económico la persona que envía un mensaje o nos va a salir más económico la persona que crea o que llena un formulario a esto me refiero con que nos va a salir más económico Pero al final del día el presupuesto que vamos a gastar es el que nosotros le digamos a Facebook que nosotros queremos gastar como tal Aquí en esta parte entonces seleccionamos subasta y aquí nos dice que elijamos un objetivo de la campaña Si volvemos acá a la imagen lo que recuerdan que nos dice que solamente podemos seleccionar un objetivo por cada campaña Y aquí ya tenemos, aquí ya tenemos cuáles son esos objetivos que nosotros podemos escoger dentro de Facebook Entonces tenemos campañas de reconocimiento, de tráfico, de interacción, clientes potenciales, promocionar una app y ventas Me voy a detener un momentico a mirar cada una de estas para que las entenulamos un poquito Entonces en reconocimiento si venimos acá, si seleccionamos reconocimiento, dice muestra tus anuncios a las personas con más probabilidad de recordarlos Entonces podemos tener alcance para que muchas personas vean nuestra imagen, nuestro logo, nuestro producto estrella y que lo empiecen a conocer Pero esto va a salir a buscar muchísimas personas dentro de internet y pues va a traer personas de pronto que le dé un clic, que haga un comentario, que comparta la información Pero vamos a encontrar nuevas personas que se puedan interesar en nuestro producto Dice reconocimiento de marcas, exactamente igual, vamos a salir con nuestra marca, con nuestro logo, con un video promocional A buscar gente en internet que se pueda interesar en nuestro producto y que empiecen a seguir, ya sea, no se empiecen a seguir, ya sea en Instagram, ya sea en Facebook Que vayan y visiten nuestra página web ¿Listo? Dice reconocimiento de marca, dice reproducciones de video Entonces vamos a colocar un video promocional donde vamos a mostrar a qué se dedica nuestra marca Cuál es el producto que vendemos, el servicio que vendemos para que las personas dentro de Facebook lo conozcan Y dice reconocimiento de la ubicación de la tienda Entonces podemos decirle a las personas si yo tengo un negocio local que vayan y visiten mi tienda Porque en mi tienda van a encontrar el producto que ellos necesitan, el servicio que ellos necesitan Entonces esta es la parte de reconocimiento Si venimos a la parte de tráfico Entonces en tráfico vamos a mirar que dice dirige a las personas a un destino como tu sitio web, tu app o tu evento en Facebook ¿Listo? Entonces dice clics en el enlace Entonces cuando nosotros seleccionamos clics en el enlace lo que hacemos es que las personas vayan y visiten directamente nuestro sitio web Vayan y visiten nuestra aplicación o vayan y nos visiten en un evento que nosotros estamos desarrollando en Facebook Puede ser un evento en vivo, puede ser una competencia, puede ser un concurso Y llevamos tráfico para que las personas se registren, puede ser o que hagan una visita a nuestra página web Visito a la página de destino, Messenger y Whatsapp Entonces aquí lo que hacemos es que las personas vayan y hagan una interacción o envíen un mensaje directamente dentro de Messenger o Whatsapp Para nosotros poder empezar a ofrecer el producto que nosotros queremos vender Entonces si lo que queremos es que las personas vayan y envíen un mensaje ya sea Messenger o Whatsapp Entonces seleccionamos esta opción y las personas cuando den clic van a ir directamente a nuestra aplicación de mensajería Van a enviar un mensaje y nosotros a partir de ese momento vamos a empezar a tratar de cerrar la venta como tal Y esta es nueva, esta es una opción de llamadas que lo que pasa es que cuando las personas den clic en el anuncio Va a salir directamente una llamada y nosotros vamos a poder responder las llamadas y empezar a hacer todo el proceso de ventas como tal En interacciones entonces dice consigue más mensajes, reproducciones de video, interacciones con tus publicaciones, me gusta la página o respuestas de eventos Entonces aquí básicamente lo que dice es que podemos hacer campañas publicitarias Si usted veía aquí en la de tráfico también teníamos Messenger y Whatsapp Pero aquí en interacciones se nos agrega la opción de, acá se nos agrega la opción de Instagram Entonces podemos hacer que las personas hagan un mensaje o nos envíen un mensaje directamente al directo de Instagram Y ahí pues ya nuestra fuerza de venta se encarga de cerrar la venta como tal Reproducciones de video, podemos hacer un video promocional para que las personas vayan y reproduzcan el video ¿Qué pasa aquí en esta fase de interacción? Que Facebook se encarga de buscar las personas que realmente puedan estar interesadas en reproducir un video dentro de la plataforma Entonces va a ser mucho más selecto el grupo a las personas que nosotros vamos a llegar Y Facebook se va a encargar de que esas personas pues den clic y que vean gran parte del video como tal Entonces interacciones con las publicaciones, lo que les decía anteriormente Que den me gusta, que den like, que comenten, que compartan la publicación Y conversaciones es que consigue que las personas vean contenido, se pongan en contacto con tu negocio Agreguen producto a una lista de deseos o realicen otra acción en tu sitio web Entonces estas conversiones lo que nosotros hacemos es llevar directamente personas a nuestro sitio web o a nuestra aplicación Para que la descarguen y que hagan algún tipo de proceso dentro de la aplicación como tal En la parte de clientes potenciales básicamente lo que nosotros le decimos a Messenger o a Facebook o a Instagram en este caso Es que cuando las personas vayan y den clic en nuestro anuncio Se abre un formulario y en ese formulario les pide el nombre, les pide el correo electrónico, el teléfono Bueno, los datos que para nosotros sean importantes Tengan en cuenta que entre más datos les pidamos a las personas menos posibilidades de que llenen el formulario Y con estos datos después lo que nosotros vamos a hacer es a buscar a la persona Ya sea por medio de campañas de remarketing, por medio de llamadas, por medio de correo electrónico Para impactarlas y buscar que compren nuestro negocio o servicio Entonces aquí dice formularios instantáneos, Messenger, conversiones y llamadas Entonces hacemos que consiga Facebook clientes potenciales de acuerdo a las características que nosotros tenemos O que nosotros queremos para nuestro negocio Promociona una app o una aplicación Básicamente lo que hacemos es que las personas vayan, descarguen nuestra aplicación Ya sea en el Google Play o en el App Store Adaptarlos por medio de los anuncios publicitarios o por medio de las notificaciones de nuestra aplicación Ya cuando nosotros logramos que las personas tengan la aplicación instalada en su celular Pues ya vamos a poder interactuar muchísimo más fácil con ellas Y aquí la última y la más potente de todas son las ventas Y aquí dice encuentra personas con probabilidades de comprar tus productos o servicios Entonces va dirigida a conversiones, a ventas por catálogo Por ejemplo en este caso las ventas por catálogo son los catálogos que creamos dentro de Facebook o de Instagram Shopping Y que las personas pueden hacer una compra simplemente seleccionando la imagen o el anuncio Y yendo directamente a un formulario de pago dentro de la plataforma Dice Messenger, Instagram o WhatsApp Aquí hacemos conversiones para que las personas vayan, creen una conversación Creen una, inicien una conversación con nosotros por medio de algunas de las aplicaciones de mensajería Y nos encargamos de cerrar la venta como tal Y en llamadas pues simplemente lo que hacemos es que logramos que las personas nos llamen para cerrar la venta Ya están bastante interesadas y Facebook va a perseguir a las personas dentro de las diferentes plataformas Hasta que logremos cerrar la venta como tal Y aquí en conversiones lo que hacemos es llevar a las personas a nuestra página web Llegar a las personas a nuestra página web o a nuestra aplicación Para que realicen la compra directamente dentro de nuestra página web o como tal Entonces esto es bastante importante que ustedes se detengan a mirarlo Empiecen a mirar cuál es la opción que más se adapte a su negocio como tal Esto es un embudo de ventas y entonces estas son las fases principales que tiene una campaña publicitaria Y cuando nosotros estamos empezando mi recomendación es que empiecen por reconocimiento y tráfico Y que después vayan avanzando a las siguientes fases Ya en esta fase es importante que ustedes se den cuenta que deben de tener una aplicación o una página web Para realizar cualquier tipo de estas partes de aquí abajo Que es donde nosotros logramos que las personas hagan una compra dentro de internet de manera automática Simplemente que vean un anuncio Vayan a la página web y dentro de la página web Hagan una compra o contraten un servicio directamente con nosotros En este caso yo me voy a ir con la opción de interacciones Y vamos a hacer una campaña de Messenger, de WhatsApp o de Instagram Vamos a seleccionar interacciones y vamos a ir directamente a continuar Antes de continuar te invito a que visites mi página web edgarsambrano.com Donde vas a poder encontrar cursos para emprendedores Cursos de Facebook para emprender Asesorías Si de pronto lo que quieres es que tengamos un acompañamiento O que te apoyemos en la creación de tu estrategia Si no sabes por dónde empezar Si no sabes qué estrategia crear Si no sabes cómo hacer uso de todas las herramientas que hay dentro de Facebook Puedes contratar directamente conmigo Y podemos hacer una asesoría personalizada Para que podamos hacer crecer tu negocio Y que juntos trabajemos en el crecimiento de las ventas de tu negocio Continuemos Y te invito a que te suscribas y que de like a este video Y que lo compartas con las personas que tú creas que pueda ser importante Yo aquí no me quiero detener mucho Lo importante que yo quería que ustedes vieran en este video Era cómo funciona la publicidad dentro de Facebook Y cuáles son los diferentes objetivos que tenemos acá En este caso yo seleccioné una campaña de mensajes Aquí simplemente yo voy a crear una campaña Para el ejemplo voy a colocar Marketing Digital Bogotá Listo Vamos a dejarla aquí en No hay una categoría declarada Vamos a dejarla en subasta Interacción Y vamos a dejarla así El presupuesto de la campaña Vamos a dejarla en Advantage Porque en este caso Como va a ser nuestro primer anuncio Vamos a crear solamente un anuncio Más adelante ustedes van a ir creando Diferentes conjuntos de anuncios Y diferentes anuncios Pero para el ejemplo Vamos a hacer solamente un conjunto de anuncio Y un anuncio Vamos a darle clic en siguiente Y ahora si se dan cuenta acá Ya estamos donde dice Nuevo conjunto de anuncio De interacciones Listo Entonces vamos a seleccionar aquí El nombre del público Al cual nosotros queremos llegar En este caso Yo voy a llegar a personas que vivan en Bogotá Que les interese el marketing digital Y que tengan pequeños negocios Aquí básicamente Lo que ustedes tienen que identificar Es A cuál es el público Al cual ustedes quieren llegar Yo en este caso Ya identifique un público Y que va a ser Personas en Bogotá Que estén interesadas En productos de marketing digital Y que tengan pequeños negocios Si seguimos bajando Aquí vamos a seleccionar Dice Elige donde quieres aumentar la interacción Entonces dice Apps de mensajería En tu anuncio Sito web App Página de Facebook Yo voy a seleccionar Apps de mensajería Para poder seleccionar Message en Whatsapp O Instagram Vamos a seguir bajando Y dice Tipo de anuncio Elige el tipo de anuncio Que quieres publicar Los anuncios de clic Para enviar mensajes Fomentan el inicio De nuevas conversaciones Los mensajes publicitarios Sirven para retomar El contacto Con conexiones existentes En este caso Vamos a seleccionar Clic Enviar mensaje Y aquí Voy a seleccionar La página web A la cual yo le quiero Hacer publicidad En este caso Yo voy a seleccionar Esta página web Y aquí Voy a seleccionar A cuál de las De las plataformas Quiero que lleguen mensajes Aquí voy a seleccionar Únicamente Instagram Entonces voy a Deseleccionar Whatsapp Y voy a seleccionar Messenger Solamente voy a dejar Instagram como tal Vamos a seguir bajando Vamos a seleccionar El Whatsapp Bueno en este caso No interesa Porque no le voy a hacer Publicidad Y vamos a seguir Bajando hacia acá Si ustedes pues Van a hacerle A Whatsapp Simplemente lo que hacen Es seleccionarlo acá Y vienen acá Y seleccionan El número telefónico Al cual quieren Que lleguen los anuncios Publicitarios En este caso Como yo no voy a hacer Publicidad a Whatsapp Simplemente lo voy a Deseleccionar Y voy a seguir bajando Dice definir Un objetivo de rendimiento Dice maximizar El número de conversaciones Vamos a dejarlo así Porque lo que yo quiero Es que Iniciar conversaciones Dentro de mi plataforma Para que las personas Me escriban Listo Vamos a seguir bajando Y aquí dice Presupuesto Aquí podemos seleccionar Presupuesto diario O presupuesto total ¿Cuál es la diferencia? El presupuesto diario Es la cantidad de dinero Que yo quiero gastar Durante el día Durante las 24 horas Después de que inicia A funcionar Mi anuncio publicitario Y el presupuesto total Es el dinero Que yo El dinero máximo Que yo voy a gastar En mi campaña publicitaria En este caso Para el ejemplo Para el primer anuncio Publicitario Yo les recomiendo A ustedes Que seleccionen Presupuesto diario Y aquí Que ustedes seleccionen Mínimo Un dólar Listo Porque es el mínimo Que nos permite Facebook Para hacer publicidad En este caso Yo voy a colocar 10 mil pesos diarios Para yo empezar A ver Si mi campaña publicitaria Está funcionando Cuando yo me dé cuenta Que ya está funcionando Que están llegando mensajes Que estoy cerrando ventas Lo que hago Es venir acá E incrementar El presupuesto diario Para que lleguen Más anuncios Para que lleguen Más mensajes Y por ende Pues funciona mejor Y pues más ventas Voy a realizar Listo En fecha de inicio La voy a dejar Para que inicie Una vez Active en mi anuncio Publicitario Y en fecha de finalización Yo voy a quitar Este chulito Porque no quiero Tener una fecha De finalización Yo quiero estar pendiente Ir a mirar Las estadísticas Ir a mirar Cómo está funcionando Ir a mirar Mi whatsapp A ver cuántos mensajes Me llegaron O mi instagram A ver cuántos mensajes Me llegaron Y de esos mensajes Cuántas ventas He cerrado Cuando yo empiezo A verificar Por mi propia cuenta Qué me está funcionando Lo que hago es Entender Qué funciona Y qué no funciona Que si puedo Aumentar el dinero A mi campaña Si debo bajarle Si no estoy teniendo Ventas Voy a cambiarla Voy a hacer algo Totalmente diferente Voy a cambiar la imagen Voy a cambiar el copy Y si está funcionando Simplemente lo que hago Es venir acá Y subir el presupuesto Entonces vamos a dejarla así Y aquí en públicos personalizados Lo que yo les decía Era que aquí Ustedes pueden seleccionar Los públicos A los cuales Ustedes quieren llegar En este caso Yo aquí coloqué Bogotá Marketing digital Y pequeños negocios Entonces eso Lo voy a seleccionar Aquí donde dice Públicos Públicos como tal Entonces vamos a buscar Un público Aquí dice Crear un nuevo público O usar públicos Guardados En este caso Nosotros vamos a crear Un nuevo público Vamos a crear Un nuevo público Entonces vamos a bajar Acá Aquí en lugares Entonces en este caso Yo voy a seleccionar Bogotá Voy a quitar Colombia Y voy a dejar Solamente Bogotá Distrito especial Colombia ¿Cierto? Y aquí en la parte Aquí en esta parte Donde dice Personas que viven O que estuvieron Hace poco En este lugar A mí me gusta Seleccionar Personas que viven En este lugar ¿Por qué? Cuando dejo Personas que Que viven O que estuvieron Hace poco En este lugar Pueden ser Personas que vinieron Y visitaron Mi ciudad Pero que ya se fueron Que solamente Vinieron por turismo Y si yo vengo Un producto físico Muy seguramente A esas personas No les va a interesar Mi publicidad Entonces aquí hay Otras opciones Personas que vienen En este lugar Personas que estuvieron Hace poco En este lugar Personas de visita En este lugar O sea Esta opción Por ejemplo Si yo tengo Un hotel O tengo un restaurante Que está en una zona Turística Y quiero impactar Las personas Que están de visita Ahí Pues selecciono Esta parte Esta opción Y vamos a impactar A las personas Que están de visita Ahí Entonces en este caso Yo voy a colocar Personas que viven En este lugar Porque me interesa Impactar personas Que están en Bogotá En este caso Vamos a seleccionar Una edad Para mi ejemplo Yo voy a colocar 25 años Y vamos a ir Hasta los 34 En sexo Vamos a dejarlo todo Pero si ustedes quieren Pueden editar Puedes colocar Todos hombres O solamente mujeres Vamos a bajar acá Y aquí es donde Yo voy a colocar La palabra Marketing digital Marketing digital Mira Personas que tienen Intereses Como marketing digital O puedo bajar Por acá Más acá Personas que tienen Un cargo De marketing digital Por ejemplo Personas que trabajan En una empresa Como marketing digital Y que a mí me gustaría Impactarlos Entonces ahí Tenemos cargos Y si yo vengo acá Y le doy sugerencias Aquí me van a aparecer Más personas Que tengan intereses De este mismo tipo ¿Cierto? Entonces por ejemplo Aquí vea Comportamiento Entonces pequeños empresarios Entonces recuerda Que nosotros dijimos Que quería impactar Personas que tuvieran Pequeñas empresas Entonces yo voy a seleccionar Esto Entonces estas son Personas que tienen En su comportamiento Tienen una pequeña empresa Un nuevo negocio Y que aparte de eso Están interesadas En marketing Porque quieren hacer Crecer su negocio Entonces las voy a empezar A impactar Esto ya para terminar Y si yo aquí vengo A donde dice Definir mejor Aquí simplemente yo voy a decir Que voy a impactar A personas pequeñas De pequeños empresarios A personas que estén Interesadas en el marketing O finanzas Y aparte de eso Quiero que sean Administradores Mira acá Administradores de una página De Facebook O una página de negocio Mira Vamos a seleccionar Esto Y aquí Lo que yo hice Es que voy a llegar A pequeños empresarios Pero que sí o sí Deben de tener Una página de negocios O sean administradores De una página de negocios O personas que les interesa El marketing Pero que sí o sí Sean administradores De una página de negocios ¿Sí? Entonces aquí sí o sí Yo voy a empezar A impactar A más personas Si yo vengo aquí A la parte derecha Aquí voy a tener Un termómetro Lo ideal es que Este termómetro Siempre esté en verde Entonces aquí dice Un tamaño estimado De personas A las que yo puedo llegarle Y aquí dice El resultado diarios A las personas Que yo podría llegarle Puedo llegarle A 580 O 1700 personas De acuerdo A mi presupuesto Y a mi segmentación ¿Listo? Si yo sigo bajando acá Bueno aquí lo que me dice Es que de pronto Mi anuncio es demasiado pequeño Y que voy a gastar Bastante presupuesto Pero como yo tengo Un bajo presupuesto Para el día a día Entonces pues me va a funcionar Y ya a medida Que yo vaya mirando Pues me va Me voy a agregar El presupuesto Como tal Aquí en ubicaciones Es a donde yo quiero llegar Con mi anuncio publicitario Como yo solamente Seleccioné Instagram ¿Se acuerdan? En la parte de arriba Yo solamente quiero Que me lleguen mensajes A Instagram Entonces aquí Si yo hubiera seleccionado Facebook, Instagram Y Whatsapp Lo dejaría abierto Pero en este caso Como solamente quiero Seleccionar Instagram Voy a venir A ubicaciones manuales Voy a seleccionar Facebook Y voy a dejar Únicamente Instagram ¿Listo? Entonces aquí lo que dice Es a donde va a llegar Mi anuncio publicitario Entonces va a llegar Al feed de Instagram A la sección de explorar De Instagram A las historias de Instagram A los reads de Instagram Y ya Vamos a darle click En siguiente Y aquí en esta parte Lo que vamos a crear Es nuestro anuncio publicitario Yo para el ejemplo Voy a colocar aquí Curso de Facebook Ads Edgar ¿Listo? Vamos a crear Un nuevo anuncio Crear anuncio O si ustedes quieren Hacer la publicidad A una publicación Que ya tienen como existente Entonces van a darle En usar publicación existente Aquí yo voy a crear Un solo anuncio Y voy a crear Una sola imagen O video O voy a crear Una secuencia ¿Cuál es la diferencia? Aquí solamente vamos a colocar Una imagen O un solo video O aquí vamos a colocar Varias imágenes O varios videos ¿Cuál es la diferencia? Que aquí nos va a poder Vamos a poder seleccionar Diferentes imágenes Y que las personas Cuando lleguen a nuestro anuncio Hagan clic Hacia la derecha O hacia la izquierda Y vayan a poder ver Diferentes opciones Como tal En este caso Yo voy a seleccionar Una sola imagen Y aquí en la parte derecha Vamos a ir mirando Cómo va creando Quedando nuestro anuncio Publicitario Entonces dice Contenido del anuncio Vamos a agregar Una imagen Vamos a seleccionar aquí Aquí vamos a seleccionar Puede ser alguna De las imágenes Que tenemos En nuestra En nuestra En nuestra Fanpage O nuestro Contenido Digital Que ya tenemos montado O vamos a seleccionar Por ejemplo Esta foto Vamos a seleccionar Esta que dice Facebook para emprender Vamos a darle Click en siguiente Así es como se va a ver Nuestra imagen O nuestra O nuestra O nuestra publicación Y aquí en la parte derecha Va a empezar a salir Nuestra publicación Como tal Voy a seguir bajando Vamos a colocar Un texto principal Vamos a dejarlo así Esto es simplemente Para el ejemplo Aquí Si no Aquí el texto principal Si ustedes se van A dar cuenta Va a ir apareciendo Aquí en la parte Abajo Listo Aquí Vamos a seleccionar Título Vamos a colocar Otro título Este me gusta Bastante Y es colocar Las estrellitas Listo Y aquí Si ustedes quieren Pueden editar Esta plantilla Para que Les lleguen Diferentes preguntas Y diferentes respuestas De Sus clientes Como tal Simplemente Le van a dar Click en editar Y aquí pueden empezar A editar Tanto las preguntas Que llegan Y colocar Las respuestas Que ustedes quieren Que lleguen En automático Aquí Así es como Se va a ver Nuestro anuncio Publicitario Le damos aquí En ver variaciones Pues vamos A verlas Como se ve En Instagram Ah bueno Solamente seleccionamos Instagram Entonces no vamos A tener mayor cosa Y ya nos queda Simplemente Darle click En publicar Y de esta manera Es que creas Un anuncio Publicitario Dentro de la Plataforma De meta Para que puedas Hacer publicidad Y hacer Incrementar Las ventas De tu negocio Chao chao Nos vemos En la próxima